Descubre los siete reinos de la biodiversidad más increíble, con paraísos que se suceden en kilómetros de una belleza sin fin. Escenarios de libertad con alma verde y corazón de agua. Lugares de paz que te elevan sobre las nubes y espacios de contrastes llenos de vida. A través de los sentidos, disfruta en León de una naturaleza grande en las cosas pequeñas y gigante en la inmensidad. Siente lo que en ningún otro lugar has sentido en el territorio con más reservas de la biosfera del mundo. ¡Gracias! 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 Descubre los siete reinos de la biodiversidad. Lo tienes cerca. Esto es León.